Y esta canción es dedicada para todos los ángeles que nos cuidan desde ya Y todos esos seres, nuestros seres queridos que partieran Pero que los llevaremos siempre en lo más profundo de nuestros corazones Se fue, se fue por amor Yo, haz a perdonar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensándonos, pensando Amén, cuídala Amén, regresala Sabía que ibas a sufrir No sabía que ibas a llorar No sabía que el aire extraña Sabía que ibas a llorar No sabía que ibas a llorar No sabía, no No sabía No sabía que ibas a llorar No sabía que ibas a llorar No sabía que ibas a llorar Y se faltan sus caricias Al amanecer Sus palabras dulces Al atardecer Que ibas a llorar Atardecer, hace falta sus caricias, al amanecer sus palabras dulces, al atardecer hace falta, no le hace falta. Atardecer, cuídala, atardecer, regresala, abriste una pared, en tu amor, en lo fuerte lo ves, ahora piensa en volver. Abriste una pared, en tu amor, en lo fuerte lo ves, vuelve, 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 vuelve. Atardecer, cuídala, atardecer, regresala. Y con mis amigos de Disco Centro de Alexa, Albertito Ayala y la familia de Ayala.